Soy Luis Burgos, el candidato a gobernador de la provincia de Tucumán. Nosotros creemos y entendemos que el peronismo debe estar más que nunca unido a acompañar al movimiento. Con gran satisfacción pudimos hablar con el candidato a gobernador Robaldo Jaldo, donde yo ya aclaro esta situación, estaré bajándome de la candidatura a gobernador para poder acompañar el movimiento del peronismo y que esto sea la unidad que tanto los tucumanos dentro de la provincia necesitamos y fortalecer la base en la cual nosotros pregonamos.